Muchas gracias, vamos a cerrar la jornada este cuarto día de actividades de Centroamérica cuenta con dos escritores colombianos que pertenecen a generaciones diferentes. Héctor Abad Tacholince nació en el año 1958 y Juan Gabriel Vázquez en el año 1973. Héctor es de Igu, Héctor es Paisa de Colombia y Juan Gabriel es bogotano, pero no cachaco. Y por lo tanto, pero además de eso, cada uno representa una cultura generacional en una literatura muy dinámica como esta colombiana. Creo que una de las principales virtudes de la literatura colombiana posterior al realismo mágico de García Márquez es haberse olvidado del realismo mágico, que ahora es una marca del país. Ahora uno lee los anuncios de turismo en Colombia y antes el lema era el riesgo que quieras quedarte. Y ahora el lema es puro realismo mágico o realismo mágico. Yo creo que la verdadera evolución de la literatura es dejar atrás la marca, la señora Márquez, que era una marca que era realmente afagulante. Y poder haber construido literaturas diferentes, de muy diferentes perspectivas. Pero yo tendría una pregunta en común para ambos. El día que inauguramos las sesiones de Santa Reina Puente, el día lunes, por la tarde, en la embajada, en la Secretaría de la Embajada de México, con Julián Herber, dijo una cosa que a mí me pareció que hablaba de lo que es la realidad de América Latina. Y él decía que lo que se escribe en México es necesariamente político. Porque obviamente la realidad es muy poderosa frente a las historias personales que la literatura siempre cuenta. Mi pregunta es, y no es una pregunta general, porque después traeríamos a ver distintos aspectos. ¿Podemos decir lo mismo? En Colombia, un país donde la violencia ha sido la marca a lo largo de las décadas. ¿Te da saber o no? Bueno. Señor, ante todo, muchas gracias por haberme invitado por primera vez en la vida a Nicaragua. Estoy muy contento de estar aquí, de haber venido, de haber visto los volcanes, los lagos. En general, en Medellín, yo vivo en un pueblo cerca de Medellín que se llama La Ceja. Y desde mi casa se ve el seminario donde estudió Ernesto Cardenal. Un seminario que era en la cena de vocaciones tardías. Cualquiera me está todavía a tiempo de meterse de cura en el seminario de la cena. Y la primera edición de oración por Marilyn Monroe, que yo la tengo en mi biblioteca, fue publicada en Medellín. Es un poema bellísimo, de Cardenal, ahora me emocionó mucho el pecado. Porque esos primeros poemas de él, como oración por Marilyn Monroe, o como los epigramas, son poemas donde, extrañamente, la política y la literatura hacen un buen matrimonio. Que en general es un matrimonio muy malo. Casi siempre es un matrimonio que no funciona. Ni al lado de la izquierda, ni al lado de la derecha. Porque cuando la literatura es política, cuando uno se compromete de antemano con una causa, por ejemplo, uno se compromete con la literatura confesional de los católicos, a tratar de demostrar que el catolicismo es la verdad, que el camino es Jesús, que el camino es la religión, en general salen novelas muy malas. O si uno se compromete con el catecismo comunista, como muchos escritores lo hicieron, en general también esa literatura sale mal. Tanto la literatura, por ejemplo, de la guerra civil, la franquista, como la antifranquista en general, los mejores poemas, salvo algunos de Antonio Machado, digamos, hay poemas pésimos de Manuel Machado a Franco, poemas pésimos de Neruda a Stalin, poemas... Cuando uno empieza con una concepción política y trata de defenderla en una novela o en un poema, generalmente fracasa como una literaria. Eso no quiere decir que uno, al estar sumergido en una realidad, al ser testigo de una época, de un periodo, uno no tenga irremediablemente que, de alguna manera, contar lo que pasa y reflexionar sobre lo que pasa. Si la novela es, como creía Estandar, un espejo que se pasea por los caminos y que muestra el hermoso paisaje, de los volcanes, pero también los charcos sucios, del olor putrefacto, uno, queriéndolo o no, de todas maneras, pues se involucra con lo que pasa con cada país. Yo nunca hubiera querido hacer literatura sobre la violencia o literatura política. Yo creo que yo estaba destinado a ser un escritor frívolo y me hubiera gustado escribir simplemente cosas que hicieran reír, que hicieran pasar bueno. Pero si la vida y la historia del país te lleva por ciertas experiencias, uno tampoco puede voltear la cara y mirar para otro lado. Cuando pasan cosas horribles y uno se dedica al oficio de escribir, yo creo que remediablemente tiene que hablar no solamente de lo maravilloso que es la vida, de lo delicioso que es el amor, de lo agradable que es estar con los amigos, de lo bueno que es beber y comer, de los placeres de la vida, sino que a uno le toca también, no sé, decir que es infame, que a un caricaturista no lo deje de entrar a un país, que es ridículo que una cosa así pueda pasar en el año 2015 en un país con una historia de lucha por la libertad. Entonces, ahora, ¿cómo hacer de ese hecho un buen artículo, un buen texto político? Esa es una gran dificultad. Porque uno ya de entrada toma una posición, pero hacerlo bien, hacerlo con las palabras que son, hacer sentir la rabia, la indignación, bien con un texto literario, y más si es ficción, es muy difícil. Buenas noches, cuando el abogado de la mesa, Aute, presentaba su libro, bueno, es una presentación extraña, porque el libro no ha visto, pero lo vimos cantar, porque fue lo más importante. Lo vimos en su poemas y en su libro animados, que le preguntaba, me expresaba de la canción protesta, y él reaccionó de una manera muy directa, y dijo, yo nunca he escrito canción de protesta. Y eso suena extraño, diciendo de Aute, que mucha gente utiliza un poco una canción de protesta, entonces dice, mi canción, al alma, no es una canción de protesta. Es la historia de dos prisioneros que van a ser fusilados, y es una historia de amor. Eso nos parece que se corresponde con la perspectiva de lo que Héctor estaba diciendo. Aún así, yo vuelvo a lo que es la realidad de Colombia, y quiero que me sonaba a extendar, que se paga en realidad, pues repetir la pregunta para don Gabriel, ¿cuánto ha venido hoy en la realidad política de Colombia con su obra? Yo creo que la literatura tiene una relación muy natural con el conflicto, y con las convulsiones sociales. Suelemos olvidarlo, yo creo que detecto en las preguntas de los lectores mucha más sorpresa acerca de este hecho de la que me parece natural. Creo que hay toda una familia de la literatura, que todo un estilo de la literatura que se alimenta en el conflicto. Los grandes momentos de la literatura siempre han coincidido, los grandes momentos de cierta literatura, siempre han coincidido con momentos de mucha convención social. Si uno piensa, ¿por qué antes del siglo XIX no sabíamos gran cosa de la literatura rusa? Y de repente, en una misma generación, o en cuestión de 60 años, coinciden Pushkin, Lermontov, Chekhov, Tostoyevsky, Gogol, ¿por qué más de estas cosas? ¿Por qué en espacio de 50 años coinciden Cervantes, Shakespeare, Hassin en Francia, Gourney en Francia? ¿Por qué en el mundo latinoamericano, un espacio de 20 o 30 años, en los que empiezan a publicar sus novelas Vargas Llosa, García Martes, Carlos Muertes, Julio Cortázar, y están apenas despuntando internacionalmente, gente como Borges, o Ruhm, Bonetti, ¿por qué? ¿Por qué estas coincidencias? La respuesta es, porque hay un mundo concurso, hay un mundo que está a punto de transformarse, hay un régimen largo que está a punto de caer, como es el zarismo en Rusia, hay una transformación tan violenta que nos pone a toda la sociedad como es la latinoamericana a repensarse a sí misma, estoy hablando de la Revolución Cubana, entonces la literatura detecta estas cosas, y cuando hay esos momentos de transformación social tan brutales, que es verdaderamente la eliminación de un mundo, de un mundo y el surgimiento de un mundo nuevo, en particular una cosa de ficción empieza a hacerse preguntas, la novela con género siempre ha sido uno de los mejores inventos que han tenido los seres humanos para pensar en eso que Ford llamaba el caso humano, ¿qué es lo que somos los seres humanos? ¿cómo funcionamos en sociedad? ¿y por qué nos pasan las cosas que nos pasan? La literatura ha sido siempre la manera en que tratamos de explorar eso, a ver si llegamos a una conclusión mínima, a ver si echamos un poquito de luz sobre la oscuridad de nuestra condición, y eso es lo que pasa con el conflicto, con la violencia, con esos momentos de profunda incertidumbre social, yo sospecho que eso fue lo que pasó en Colombia en los años 80 y principios de los 90, cuando como resultado de un fenómeno muy complejo que es el narcotráfico, durante 10 años la violencia indiscriminada, el terrorismo, los asesinatos políticos, pero también esa violencia impredecible que era la estrategia que tenía Pablo Escobar para intentar subyugar a un Estado, todo eso nos cambió la vida, a toda una generación que vivió durante los años 80 y 90, nos cambió la vida, por eso escribimos sobre eso, seguimos preguntándonos qué dirán los problemas hoy, seguimos preguntándonos por qué pasó, cómo dejamos que pasara, qué consecuencias tuvo todo eso, yo creo que en buena parte el ruido de las cosas al caer esta novela mía responde a la idea de que sobre estos momentos, esta década, tenemos mucha información objetiva, mucha información está disponible en internet, en los periódicos, en la televisión, en la historiografía ya, pero no tenemos muchos lugares a donde ir para saber cómo nos marcó eso, de todas esas maneras invisibles en que lo marcan algunas cosas, no tenemos muchos espacios para ir a preguntarnos cómo nos moldeó moralmente y emocionalmente el haber vivido durante estos años, la novela hace eso, por los libros de memorias agudamente introspectivas como el de Héctor Abad, la literatura hace eso, es el lugar a donde vamos para entender algo que no nos da ni el mejor periodismo ni la mejor historiografía, mi próxima respuesta va a ser más corta, esta mesa se llama El Olvido, y es un homenaje a los libros célebres de la literatura lengua española, El Olvido de ese lenguaje de Héctor y El Olvido de las Cosas de Juan Gabriel. El Olvido de los libros de la Universidad de San Juan Gabriel, y el Olvido de la Universidad de San Juan Gabriel, y el Olvido de la Universidad de San Juan Gabriel, y el Olvido de la Universidad de San Juan Gabriel, y el Olvido de la Universidad de San Juan Gabriel, y los viernes obviamente sostuvieron la magna negra y la era y para que frente a la magna negra se separaban Seriano Carlos Hernando en el Chamorro, La Hermana pequeño y El Olvido de fue Me gustó mucho más que hubo visto dos vidas paralelas, dos historias que se juntaban ahí cuando él puso a los dos frente a la mente, cuando le pidió que se tomaban de los brazos, ¿no? Y estaba nuestro director reciente de América Latina, que está llegada ahí, Héctor Abad Gómez, el doctor Héctor Abad Gómez. Un médico, un defensor de los derechos humanos, profesor universitario, fue asesinado en las calles de Nereí por los paramilitares en el medio agosto de 1987, cuando estábamos ya en la última etapa de la década de la revolución en Nicaragua y en Colombia vivían uno de los peores momentos de la violencia que se había desatado. Y diez años antes, el 10 de enero de 1888, había sido asesinado en las calles de Nereí por un sicario de la dictadura de Somoza, que se había desatado en las calles de Nereí por la dictadura de Somoza, que se había desatado en las calles de Nereí por la dictadura de Somoza, que se había desatado en las calles de Nereí por la dictadura de Somoza, que se había desatado en las calles de Nereí por la dictadura de Somoza. En Colombia, pero es un clásico contemporáneo. ¿Habes 10 millones de ejemplos de Nereí por la dictadura de Somoza en Colombia o 38, 38 ediciones? Sólo en Colombia, o sea, de España, de México, de todas partes. Porque este es un libro que en determinado momento consiguió la clave de convertir la historia personal contada sin sus defugios en algo con lo cual el público se ha identificado. Bueno, yo quiero llevar el agua de mi pregunta hacia el molino donde yo quiero. Quería completar esta información diciendo que en su de Cartagena, con el tiempo que se aceleraba el lugar internacional de Cartagena, me encontré con esto ahí, tuvo que irse, eso va a venir, pero esa noche, en la clausura del festival, yo presencié la atreviación y una película de Jesucrina Daniela recibió el premio al mejor documental del festival. Y esta película se llama Carta a una sombra, y es un retorno a un tema que evoca Héctor en El olvido que seremos. Es una película sobre la memoria familiar. Entonces, yo, mi pregunta para Héctor sería, en el olvido que seremos, ¿qué clase de memoria es lo que querías? Quería preguntarte, ¿no pasará el olvido? La memoria tuya personal, la de tu familia, la memoria de tu país, ¿qué importancia le ha dado al olvido? Pues yo creo, Sergio, que es que los seres humanos son muy raros, nos pasa algo horrible, y sin embargo, queremos saber los detalles. Por ejemplo, la mujer nos pone los detalles, queremos, aunque nos duele mi alma, queremos saberlo todo con pelos. Pero sube yo, donde Carlos Fernando ya había dos retratos de su papá, de su papá, como dicen ustedes, tan bonito, aunque suene un poquito a Francisco I. Y como somos masoquistas y saben con los seres humanos, yo le pregunté a Carlos Fernando, ¿quiero saber cómo matar a la naturaleza? Quiero saber detalles. Yo me atreví a preguntarle, aunque fuera duro o doloroso, pues porque ha pasado tiempo y porque yo lo conté también. Yo quería saber concretamente cómo, cómo, cómo se había acabado la respiración de ese señor, que fue tan importante para la historia del carácter. Cómo, después de que aflojan la censura, como él le contaba, cuentan un montón de casos de corrupción y entonces dicen que lo van a matar, dicen que lo van a desaparecer, que lo van a tirar. Yo no sé si, si al volcán, como dicen que hacía su hermosa, al volcán que visité con Juan Gabriel y con la gente de la almohada de Colombia. Hay una pulsión de la que yo hablaba ahora, contraria, es uno para poder sobrevivir quiere olvidar, pero para poder reconstruirse a sí mismo también necesita recordar, y es muy raro. Y en esa contradicción viví yo durante casi 20 años, tratando de ser feliz, de vivir bien, de que mis hijos fueran educados como me educaron a mí, en la felicidad de la vida, en la felicidad del juego, de la comida, del viaje, de la caricia, de todas las cosas buenas que hay. Y durante años y años no mencionar prácticamente a ese abuelo de mis hijos que no conocía, pues mencionarlo, pero mencionarlo vivo, mencionarlo amorosamente. Pero no mencionar el horror de la sangre, de los disparos, de lo que yo le pregunté hoy a Carlos Fernández, al horror final. Uno siempre pregunta, también a la esposa le pregunté por un robo que les hicieron, ¿cómo? ¿cómo fue? ¿quién sentado? ¿qué ruido había? Yo creo que la gente lee la literatura porque quiere saber detalles horribles y detalles luminosos, y porque queremos olvidar, para poder olvidar muchas veces, el mejor camino es contarlo todo con pelos y señales. Incluso para poder perdonar muchas veces, incluso para poder perdonar muchas veces, incluso para poder perdonarle a la esposa que lo traicionó a uno, yo creo que se necesitan los pelos y señales. Yo después de que logré terminar el olvido que se dé, me sentí muy, muy tranquilo, muy tranquilo, casi 20 años después. Como que ya, después de ponerlo en el papel, ya está ahí, el libro es un sustituto de la memoria al fin y al cabo, el libro es un simulacro de... Entonces ya, yo no tengo que conservar los detalles, repetir los detalles, insistir en esa parte tan horrible de la sangre, del dolor, del llanto, del grito, sino ponerlo, sacarlo de uno y ponerlo en el papel. Eso es muy, muy liberador, muy liberador. Ya no sé si ese era el agua que quería. Bueno, la primera novela que yo leí con Gabriel es La Memoria Secreta de Aguano. La historia, perdón, La Historia Secreta de Aguano. Este libro es un libro fascinante porque se implora en el mundo de Joseph Conrad. Yo cuando leí Nostromo, la novela de Conrad que se desarrolla en un equis país latinoamericano. Juan Gabriel es especialista en Conrad, en Conrad además, aparentemente Conrad nunca, solo vio la costa latinoamericana desde el barco, ¿no? Pero teniendo una imaginación tan poderosa que en otros tiempos después llegó a tener una crítica, podría imaginar la realidad de un país, no solo de él, a punto de ese país, ¿no? En la historia secreta de Aguano, cuando alguien transforma en Colombia, hay un momento determinante de la historia. Y es cuando los Estados Unidos van a hacer que Panamá se desprenda a través de la intriga del territorio colombiano, las disanciones internas en Colombia, como ese hecho se... El final se produce, por lo tanto no es que yo le quería hacer ya a la compañía que hablara sencillamente, estaba dando un antecedente, sino de su novela, El ruido de las cosas, la mujer, que fue el premio Fawara en el año 2011, y después ganó en Irlanda el premio Ipa, que es uno de los premios más importantes que existen. Y bueno, yo prácticamente tengo que escribir un mensaje de licitación a Juan Gabriel, una vez a mes, porque siempre se está ganando por una vez a mes un premio, ¿no? Bueno, pero el retrato de la sociedad colombiana contemporánea que hay en el ruido de las cosas al caer. Hay un profesor de derecho bastante móvil, Antonio Yamara, que es amigo de Ricardo Bolaverde, que es un hombre que no sabemos qué cosa es. Todo se encuentra en un billar y de repente hay una relación algo distante entre ellos, pero todo cambia. Y bueno, hoy en día, Ricardo Bolaverde sufre un atentado, por lo que en general es una novedad, pero lo bueno sufre un atentado. Amigos han herido y entonces la novela se dispara hacia adelante. Esta novela, ¿qué es lo que representa para tu generación y es el punto de vista que tu generación asume respecto a la historia del mundo? Esta novela es una experiencia rara e impredecible. Yo nunca creí que el material de mis años en Bogotá durante el narcoterrorismo fuera susceptible a transformarse en literatura, a pesar de que es lo más evidente, por lo que decías, porque la literatura sirve para que exploremos el conflicto y la convulsión sociales que nos han marcado como individuos. Y sin embargo, para mí eso nunca fue evidente, nunca estuvo en mi radar literario. Mis novelas anteriores, habla una de ellas de lo que pasó con los alemanes en Colombia durante la Segunda Guerra, algunos de los cuales fueron encerrados en pequeños campos de confinamiento para ciudadanos enemigos. Y la otra historia secretaria de Costa Juana habla del siglo XIX y de Joseph Conrad y de la separación de Panamá y de las guerras civiles. Entonces, esto de enfrentarme en literatura con ese asunto que ha marcado tanto la vida colombiana en las últimas décadas, era exótico para mí. A partir de cierto momento, yo empecé a contar la novela después de un proceso muy largo, de unos 10 años de andar coqueteando con la idea, tratando de averiguar qué era lo que le pude decir sobre mi experiencia en esos años. Y me demoré tanto porque la construcción de una novela para mí siempre ha sido, entre muchas otras cosas, una especie de recopilación de documentos de la sala. En el año 98 yo me encontré con la transcripción de la grabación de una caja negra, la caja negra de un avión de American Airlines que se cayó en Colombia en el año 95. Ese documento, la transcripción de ese momento, la voz de los pilotos en los momentos previos al accidente, me interesó por razones que no entendía bien y la mandé a una especie de archivo virtual. Muchos años después, en una librería de Gales, me encontré con las cartas publicadas por su familia de un voluntario norteamericano de los puertos de paz, que llegó a Colombia en el 69, y que desde Colombia les explica a sus familiares de Estados Unidos lo que es este país tan raro, este país aburrido, donde nunca pasa nada, y donde los campesinos están cultivando un poco de marihuana ahí, pero pues es un contrabando inofensivo que no le hace daño a nadie. Eso me interesó y lo mandé al mismo archivo virtual. Bueno, a lo largo de los últimos diez años he conocido dos o tres pilotos que en los primeros años de narcotráfico llevaron algunos cargamentos a Estados Unidos. Todos ellos, por supuesto, me hablaban de otros pilotos que llevaban ellos cargamentos a Estados Unidos, pero yo me daba cuenta de que esa persona que me estaba hablando también conocía la experiencia de primera mano. Y finalmente empecé a recordar de manera muy obsesiva algo que le pasó a un amigo mío de la universidad. Un día en el centro de Bogotá, recibió en un tiroteo callejero, recibió una bala que no era para él, y eso le cambió la vida. Yo fui a visitarlo a la clínica, fui testigo de primera mano del proceso de recuperación, del sufrimiento de quien ha estado a punto de morir. Y todo eso se fue con la guerra contra las drogas. Nació con el momento en que Richard Nixon pronuncia por primera vez guerra contra las drogas, que es efectivamente el momento en el que nace el narcotráfico. El narcoterrorismo, las mafias, los carteles, son, como suele suceder en los distintos casos de prohibición que hemos conocido, el crimen, las mafias, la corrupción, la violencia, son la consecuencia de esa guerra. Igual que la prohibición de los pueblos de Estados Unidos. Lo dujo al Capone y no al contraer. Entonces, para mí la pregunta de qué significa para mi generación haber nacido al mismo tiempo que este negocio que transformó la vida colonial, qué significa para nosotros haber llegado a la vida adulta, habernos transformado de niños en adolescentes y de adolescentes en adultos en los momentos en que la vida colonial estaba marcada por esta violencia impredecible, por la incertidumbre de su vida llegar vivo a la casa o no, por las tardes. La violencia de las bombas indiscriminadas. Y Pablo Escobar era muy, muy, era experto en pegar donde más puede, saber cómo manejar la cosa para poner el mayor grado de presión posible sobre el gobierno colombiano. Esto quiere decir poner bombas en los aviones de la aviación comercial, poner bombas en los autos comerciales el día antes del día de la madre, poner bombas cerca de papelerías el día que comienzan los estudios de los niños. Entonces, eso marcó nuestra vida y yo empecé a preguntarle cómo explorar esto, cómo tratar de entender lo que pasó allí. Empecé a preguntarme, claro, qué le había pasado a mi amigo. Mi amigo leyó después la novela y me he enterado por ahí de que él va muy preocupado porque el personaje de mi novela termina el libro impotente. y mi amigo anda por ahí por Bogotá caminando y diciendo, pero yo tengo hijos, yo tengo hijos. Hay una serie de preguntas que la literatura puede contestar, que la literatura de imaginación, yo creo que la literatura de ficción, puede contestar mejor que otras maneras que existen en todos los seres humanos para explorar nuestra realidad. Yo creo que la novela trataba de, como decía antes, de contar ese lado invisible de un verano que para nosotros es desgraciadamente muy visible. Trataba de contar el lado oculto, trataba de hacer eso que Conrad decía, de ir a los lugares oscuros y echar un poquito de luz para que podamos volver con algo más de conocimiento. La novela trató de hacer eso de una manera que no se hubiera hecho. En literatura, a lo contrario, desde luego no hubiera tenido ningún sentido. Hay un andamiento para mí del ejercicio de la novela que consiste en no ser redundante. Si una novela cuenta lo mismo que ya podemos entender y explorarlo en el periodismo o en la historiografía, no vale la pena escribirla. Milán Kundera lo dice en un ensayo fantásticamente. Dice, la razón de ser de la novela es decir lo que solo la novela puede decir. Y eso es lo que yo intento hacer, en el periodo de las cosas al caer. Decir las cosas sobre estos años difíciles, sobre lo que sentimos, sobre lo que nos cambió en la violencia, decirlo como solo la novela puede ser. Y la última novela se llama La Oculta, en cada año pasado. Y es un hombre fascinante, ¿no? Pero hasta que uno comience a leer la novela, se da cuenta de la película de la presidencia de La Oculta. La Oculta es el nombre de una finca. Es una finca familiar que dio el corazón de la familia. La exploración de la familia. Como anterior era la novela. Una finca familiar en Antioquia. Un cierto pueblo que se llama Jerico. Es así el nombre del pueblo familiar. Porque son muy neogásicos, clásicos, griegos, latinos. Porque son muy bíblicos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, este pueblo, la familia campesina, la familia campesina, la de Héctor, con algo de ruido, ¿no? Eso lo va a contar. Entonces, el mundo quiera alrededor de esta finca en esta novela. ¿Alguna vez te he podido decir que quisieras volver a esas raíces, ¿sabes? En algún momento. Y que... Y esto me parece una gran utopía que... Que el gran grupo de Colombia va a ser como todos de los primeros años. Pero que está dentro de los espacios de la guerra, de la equidad. Entonces, eh... Yo... Te vuelvo a preguntar, ¿cuánto... ¿Cuánto pesa... Tu familia? La escritura. Quizás hay una historia impresionada por Héctor de la familia. Porque... Yo conocía a la... A la madre de Héctor, el frionero. Que es un personaje realmente maravilloso. Tiene 90 años y... Como el que... Que vige su casa. Eh... Como una barra muy... 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 Muy firme. Lo que era débil. ¿No? Tiene una gran... Tiene una gran vitalidad. Y es... La correspondencia de los... Por otro lado. De los padres... La... La... En... 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 Entonces... ¿Cuánto pesa la familia en el futuro? Eh... A partir de... De la... De la... De la... De la... En... Sergio... En general... Se dice... Yo creo que es verdad... Que los escritores se merecen mal. Eh... En cambio yo creo que... Me estoy pegando porque dijiste que era más viejo que Magdalena y eso no se nota. Porque... Eh... Yo creo que... Hay dos escritores latinoamericanos que han envejecido muy bien. Que son Sergio y Mario Vargas de Oscar. Y han envejecido muy bien porque nos leen a nosotros generosamente. Porque... Porque en general... Los escritores se envejecen y ya no les importa sino... Su propio mundito y su propia gloria. No volver a leer nada. Pues me... Te agradezco ante todo que... Que hayas... Querido leer. Pues se los veo que seremos en la oculta. Y... Mario Vargas de Oscar es parecido. Él ha escrito sobre Juan Gabriel. También sobre... Sobre mis libros. Y él dice que Juan Gabriel es un escritor que se nutre... De la historia. De cosas que no son él. Por ejemplo habla de la impotencia porque es lo más ajeno que hay en su propio oído. Se... Se... Es una cosa de mi hijo de él. En cambio dice una palabra sobre lo que él me escribió. Que él dice que soy el típico escritor. Cato Lepas. Si no saben que quiere decir la palabra no se preocupen porque yo tampoco la asunto en el propio del tipo. Era Cato Lepas. Que parece que es un animal mitológico. Que aparece en las tentaciones de San Antonio de Flaubert. Y él lo toma de Plinio o de yo no sé quién. Que es un escritor que se devora a sí mismo. Que se come sus propias patas. Eh... Cuando uno no tiene mucha imaginación. Ni mucha memoria. Ni casi nada. Eh... Uno se nutre de la familia. Yo me nutro de mi familia. Y si uno tiene una familia numerosa. Pues no se necesita casi ni... Ni ver a la ley de los primogénitos. Mi papá era el primogénito varón. Y yo también el único varón. Entonces hubiéramos heredado todo. Y hoy yo sería un ganadero. Un asentado. Y no tendría que escribir libros. Como Uribe. Bueno. Lo que yo menos he querido hacer es un ganadero. Y lo que menos he querido hacer es convivir. Que me parece mío. Yo soy muy mansito. Y él es muy bronco. Habla con él. O sea. Mirio bravo. Y yo digo... Yo no me pongo bravo casi nunca. Eh... Entonces... Pero esa finca. Ese paisaje. De la oculta. De unas montañas que hay en Antioquia. Para mí. Para mi familia. Son muy importantes. Porque... Eh... Mi tatarabuelo. Nació en ese... Fue a dar a ese pueblo. Como un campesino. Un pobre. A Mericó. Fue... Estuvo entre los primeros que llegaron a Mericó. Que la fundaron en 1861. Mi tatarabuelo llegó como en 1880. Y les dieron una tierra. Y después de tres generaciones. Mi papá finalmente pudo ir a la universidad. Gracias a esa finca. Gracias a que... Mi abuelo. Estudió. Y empezó medicina. Porque esa finca daba algo. Para poder ir finalmente a la universidad. Después de dos generaciones de campesinos. Él empezó medicina. Y su abu y su padre. Es decir. El abuelo de mi papá se murió de tifo. Entonces él tuvo que dejar la carrera de medicina. Y de alguna manera. Mi papá. Vivió la vida. Que mi abuelo no pudo vivir. Estudió medicina. Como para reemplazarlo. Gracias a lo que daba esa tierra. Gracias a lo que daba. Digamos la oculta. La finca en realidad se llama La Inés. Pero La Inés es un nombre horrible. Entonces. La oculta se llama en la novena. Aunque es un nombre más bonito. Y mi papá lo que hubiera querido ser ese escritor. Pero fue médico. Porque era lo que quería ser mi abuelo. Entonces yo. Me tuve. Tuve que ser escritor. Para. Para que. Pues para satisfacer la historia de mi papá. Para poder vivir la vida de mi papá. Que no pudo vivir. Y yo quería ser cineasta. Y mi hija entonces estudió cine. Con el cine. Aplausos. Entonces uno hace lo que puede. En serio. Hace lo que puede. Ehh. Y uno hace lo que. En el fondo. Yo creo que si. Que me nutro de toda la familia. Pero todo lo que hay ahí tampoco es verdad. Entonces parece. Parece que lo mío fuera muy muy autobiográfico. Y que lo de Juan Gabriel. Nada que ver con. Y nada. en realidad yo sí escribo mucho sobre mi familia lo que pasa es que nadie se da cuenta pero ahí está ese material y aunque no estuviera yo sí creo que uno tiene una relación muy fuerte con la familia como escritor con la de uno mismo el otro día recordábamos con Sergio o le recordaba yo a él esa dedicatoria famosa que a mí me encanta de un escritor que también diga su novela y la dedica a mi mujer y a mis hijas sin las cuales esta novela se hubiera terminado mucho antes pero este traslante de la de la realidad de la novela mira que tú acabas de decirme que visitaba en el hospital como otro personaje bueno estamos entre novelistas y realmente esas cosas no son creíbles hay que tener confianza para no pensar en un novela o no creyendo una novela de la realidad pero es precisamente por eso que ¿cómo haces tú? ¿cómo es tu relación de las novelas y la familia? bueno no estoy aquí para recomper nada pero me Aldo es que es una mentira es que quería recluirme a las que es la última novela publicada por Y esta novela es la historia de un caricaturista, de un caricaturista político, que yo no sé hablar de las situaciones, porque esto es un caricaturista, y yo me gusta hablar de caricaturista de hombres, porque se han puesto de moda en Nicaragua, y en Ecuador y en otros países, porque este hombre, Javier Mayarino, tenía mucho poder, tenía el poder del lápiz en la mano, y podía construir o destruir presentaciones, y le tenía horror, todo y tipo, esta es la historia, pero esta es una historia real, que ha convertido en una novela, es decir, este caricaturista verdaderamente existió, está en la caricatura, en la colección de los periódicos, etc. Bueno, no, el caricaturista es una, el caricaturista ficticio de mi novela, Javier Mayarino, es una mezcla de varios personajes de la caricatura colombiana, y del dibujo político colombiano. Y, es además una especie de heredero directo, de un gran caricaturista de los años 20, que es el origen remoto de mi novela. En los años 20, trabajó en Colombia un hombre llamado Ricardo Rendón, quien, no solo llegó a tener en los años 20, ese poder que tiene Mayarino, el poder de construir una carrera política o de destruirla con cuatro o cinco dibujos, sino que además forma parte de mi biografía desde niño, porque sus libros estaban en mi casa, yo los veía sin entender nada, porque estamos hablando de historia colombiana de principios de siglo, pero con esa sospecha, esa fascinación y esa sospecha de que allí hay algo interesante. Ese hombre, Rendón, entró un día de 1931 a un capé que se llamaba La Gran Vía, en el centro de Bogotá, entró allí, pidió una servilleta, hizo un dibujo, se tomó una cerveza y se pegó un tiro en la siena. Luego se encontró el dibujo y el dibujo era el croquis de una cabeza y la trayectoria de una bala. Entonces, nunca hemos sabido la verdad sobre ese suicidio, nunca hemos sabido por qué, porque no hay muchas teorías distintas, pero a mí me interesó siempre eso y traté de escribir una novela para explorar esa pregunta sobre el misterio de su muerte. Muy pronto comenzó a interesarme más otra cosa, comenzó a interesarme más explorar la figura de un caricaturista similar que viviera hoy en día, un hombre que a sus 60 años, en el año 2010, está recibiendo un homenaje por su prelectora política, por su peso, como faro moral en un país difícil, como es el mío, y al que de repente empieza a moversele el suelo y de repente empieza a cuestionar todas sus sentidumbres sobre su propia vida por un encuentro casual. Y la historia de la novela es que una mujer mucho más joven que él llega a verlo por sorpresa y le pide que juntos recuerde una noche de 28 años atrás en la que a ella pudo o no pasarle algo. La novela en ese momento dejó de ser una novela que exploraba nuestra relación con la opinión pública, nuestra ansiedad por nuestra reputación y por lo frágil que es y por el poder que tienen sobre ella los que opinan en la prensa. Y se empezó a convertir en una novela sobre las incertidumbres de la memoria, sobre cómo la memoria no se engaña, sobre cómo creemos ver cosas que en realidad no están ahí, sobre esa fragilidad del recuerdo privado. Una novela que comenzó siendo una exploración de la imagen pública, terminó siendo una exploración de la memoria privada. Y alrededor de eso traté de hablar de estos dos temas, alrededor del conflicto, del protagonista y de la ansiedad de esta mujer joven por saber qué fue lo que le pasó a ella misma cuando era niña en la casa del caricaturista. Yo, ya tenemos que ir cerrando, pero vamos a cerrar un comentario. Yo solo quería hacer un comentario. Hay un decálogo de, para los jóvenes artistas de Roberto Molayo, un decálogo tiene 10 reglas, pero tiene un autor de suscribirse como 11 para romper con la regla. Pero el decálogo de Roberto Molayo, en el número 5, creo, dice Nunca leer a Camilo José Celaá. Y el que noveno dice, insisto, no leer a Camilo José Celaá. Yo traigo esta colación porque le pedí a leer una frase de Héctor. Que dice, si Pablo Molayo vende por sí solo, más libros que todos los demás escritores brasileños juntos, esto se debe precisamente a que sus libros son tontos y elementales. Si fueran libros profundos, complejos y literalmente, con idea seria y bien elaborada, el público no los compraría. No, 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 yo traigo esto para mi propio divertimento, no para que lo comente. ¿Por qué no es la ciudadana? Me gustó muchísimo. Bueno, aunque yo creo que el dañino le rega a Coelho, no mucho más que a Cela. Cela es que ya viene, al menos uno aprende palabras raras. Yo me tomé el trabajo de leer a Coelho seriamente porque quería saber cómo funcionaba eso. ¿Por qué gustaba? Pero en últimas, ahora yo trabajo en una biblioteca, en la biblioteca de la Universidad de África. Y yo me he dado cuenta de que la gente necesita entrenar los ojos para leer. Entrenar la capacidad como de hundirse en una historia. La capacidad de introspección, la capacidad de soñar con unas letras. Entonces, hasta cómo puede servir para aprender a leer, para empezar a leer. Si la gente empieza a leer, gracias a ese señor, que a mí no me gusta, como escribe. Y yo creo que tenía más razón observantes cuando decía, a través del quinto, que no hay libro tan malo, que no tenga algo bueno. Yo creo que hasta los libros de Coelho, de vez en cuando, tiene algo bueno. Y los libros de Cela, seguramente Bolaño lo leyó y por eso escribía bien. Bueno, yo no he pillado siempre desde el principio. No puedo decir que lo haya hecho con facilidad. Ninguna de estas, ningún apoyo a una guerra de 50 años que ha dado tanto sufrimiento se puede dar de manera alegre e incondicional. Pero yo creo que el proceso de paz de Colombia, como la guerra, ha sacado, ha despojado a los actores colombianos de sus máscaras. La extrema derecha de Colombia ha mostrado su verdadero lado, un lado más guerrerista, más intransigente, más irresponsable, más sectario y más virulento. Y la extrema izquierda, incluidos muchos sectores de la propia guerrilla, ha demostrado también cuánto les aprovechan la guerra, cuánto es la guerra buena para ellos. Y se siguen cometiendo atrocidades todos los días durante las negociaciones. Y en medio de todo eso, enfrentados tanto a una guerrilla irresponsable y todavía criminal, como a una extrema derecha liderada por el expresidente Uribe, igual de irresponsable, tramposa, mentirosa, calumniadora, que ha jugado a distorsionar lo que se ha logrado durante el proceso. En medio de todo eso está el equipo de negociadores. Un equipo de pocas personas, liderado por Humberto de la Calle, por Frank Kern y otros, que son las únicas personas, estos dos o tres nombres, Sergio Jaramillo, son las únicas personas que me han causado en mí a lo parecido al orgullo en la política de Colombia últimamente. Me parece gente que no puede ganar mucho con el proceso y en cambio sí puede perderlo todo. Gente que está invirtiendo todo el capital político y muchas gracias el capital humano que tiene por buscar esta salida de negociar a un conflicto sanguinario y terrible. Me parece que los colombianos tenemos mucho que agradecerles y no sé si lo hacemos todos los días. A mí me gustaría que se hiciera más a menos. Yo recuerdo, Sergio, que una vez te pregunté, creo que en Cartagena, si había valido la pena la lucha tan que era algo. Ustedes derrocaron a una familia y a una dictadura aquí, a través de una lucha guerrillera y una lucha política. Yo lo puse en duda, pero tú me dijiste que sí, que había valido la pena. Sí, se liberaron de esa familia. A veces es como si las cosas fueran un poco cíclicas y el poder fuera a dar también en manos de otra familia. Ya no empieza por eso, si me acuerdo otra letra, una vocada. La lucha guerrillera en Colombia es una anomalía en América, un anacronismo tan grande. Su discurso todavía de Guerra Fría suena tan anticuado en este momento del mundo que yo creo que la única salida tiene que ser que este proceso de paz se concreta. Pero tanto el gobierno como la guerrilla tienen que aceptar dos cosas. Primero, el gobierno tiene que asegurarle a la guerrilla que se va a desmovilizar y puede hacer política sin que los maten, sin que los las saquen, como pasó con el partido pro guerrillero que fue los 80, que fue la OPE. Hicieron la prueba de algún proceso de paz y mataron a miles de personas de ese partido. Y la guerrilla tiene que aceptar que tiene que pagar algo de cárcel, tiene que aceptar algo de justicia, porque la sociedad colombiana no tolera tampoco que ellos hayan secuestrado, matado, puesto minas, hayan usado la violencia de una manera tan burla, tan indiscriminada. Uribe hizo una especie de proceso de paz con los paramilitares. A mi papá lo mataron a los paramilitares, pero yo apoyé ese proceso de paz con muchísima impunidad. Fueron 28 mil personas que se desmovilizaron y digamos que 27 mil 500 quedaron libres de un pedido. Y hay unos que después mandaron por narcotráfico a Estados Unidos. Pero esa desmovilización de los paramilitares en Colombia significó una disminución de la violencia enorme. Yo creo que el proceso de paz con la guerrilla también, si se lleva a cabo, significaría de nuevo una disminución de la violencia enorme. Y lo primero que hay que hacer en cualquier país es que haya menos asesinatos, que haya menos muertos por motivos políticos o por motivos económicos o por motivos de narcotráfico. Entonces yo también, como Juan Gabriel, he apoyado firmemente ese proceso de paz con esas dos condiciones, con que el gobierno les garantice a ellos que van a hacer política, así sea una política absurda, chavista, su propuesta es puramente chavista, que afortunadamente tenemos el espejo de Venezuela para saber lo mal que funciona, pero que lo puedan defender públicamente. Se puede ser chavista únicamente, no es un delito ser chavista, y que no los maten por ser chavistas, que no los maten por ser comunistas. Y, eso sí, que paguen algo por la gente que secuestraron, que mataron, que torturaron, que le curaron las piernas. Con esas dos condiciones, yo espero que Colombia deje de ser esa anomalía latinoamericana y que se acabe, que se acabe esa lucha sensibilidad. Bueno, muchas gracias a los dos y un gran aplauso. Aplausos. 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 Aplausos.